Hola familia youtubera, que tal estáis? Espero que estéis muy pero que muy muy bien y si, como veis por el titulito de aquí abajito, hoy os traigo el vídeo de productos terminados del mes de mayo que la verdad que son bastantes, he terminado bastantes cositas digo, les voy a grabar el vídeo y así ya retiro la bolsa y empiezo a acumular otros productitos ya para el mes de junio así que nada familia, si queréis ver de que productitos se tratan pues ya sabéis, quedaros aquí conmigo porque ya vamos a empezar ¡Dentro vídeo! Vale, pues por aquí tengo la bolsita y voy a ir sacando las cosas, ¿vale? perdonadme si no me veis ahora, pero tengo que ir cogiendo voy a empezar por cositas de limpieza como no, saco por aquí dos botellas de vinagre de limpieza que ya están terminadas esta de aquí es de la marca de Lidl y esta de aquí es de la marca de Bosque Verde, de Deli Plus, de Mercadona los dos hacen la misma función y los dos nos gustan, ¿vale? continuemos con otra cosita de limpieza, es el KH7, quita grasas, ¿vale? que sirve tanto para quitar la grasa de la... lo diré de la campana de la cocina grasa de lavavajillas o alguna manchita de la ropa y la verdad que bien nos gusta también y nada, decidme por comentarios si vosotros lo habéis probado y por aquí nos pone en... en donde lo podemos probar en sillas, en lavavajillas, en microondas, en bicicletas en... en hornos, en barbacoas en ollas, en zapatos, así que genial y con esto pues sí que solemos repetir ahora vamos ya con cositas de... de limpieza, no de... un poco variado, ¿vale? me voy a poner la bolsa aquí encima y sí, como siempre os traigo una bolsa de basura me disculpáis a ver si ya por fin busco una bolsa más bonita y decente vale, por aquí saco el ambientador este de aquí tropical de... de bosque verde de Deli Plus que ya lo tengo puesto en el baño y bueno, me gusta muchísimo y es que huele súper bien y la verdad que huele de maravilla y me súper encanta y siempre repito con el y más este que ya viene el veranito y este olor para el veranito me súper encanta por aquí saco este ambientador de... de Lidl os digo la verdad, no me gusta, ¿vale? no me gusta porque moja mucho el suelo cuando lo tiro cae todo el líquido al suelo y no me gusta, la verdad pero bueno ¿qué le vamos a hacer? que es que sale súper económico pero sí que es verdad que de ambientadores de estos de así de frifrit como digo yo me gustan más los de Mercadona pero bueno ¿qué le vamos a hacer? por aquí saco este gel de baño de la marca del Iberrocher de la gama Monoi la verdad que me ha gustado muchísimo me dio mucha pena terminarlo y bueno si sale de nuevo esta gama en el Iberrocher me lo cogeré o a ver si tenemos suerte y este año también sale en Mercadona a ver, a ver y con este sí que voy a repetir ¿vale? por aquí saco un paquetito de algodones de estos de aquí que contiene 100 algodones que se me traba la lengua 100 algodones no, mentira 50 algodones por 1 euro del Primark que siempre que voy al Primark pues me traigo bastantes aunque ahora sí que es verdad que quiero terminar todos los algodones que tengo y usar los que son así como de tela que son mucho mejor y ayudamos al medio ambiente por aquí saco una dos tres creo que solo hay tres sí saco tres de toallitas saco esta de aquí pequeñita que esta contenía 20 toallitas que este paquetito fue el que nos llevamos al hospital y luego saco esta de aquí y esta de aquí que son iguales que estas contienen 80 unidades son de la marca Lupilú de Lidl y con estas repetimos siempre porque la verdad que están genial continuemos por aquí saco un paquetito de mascarillas de 5 unidades estas de aquí que son de estas que son FFP2 ¿vale? que las cogí en el Primark por aquí saco el retinol ¿vale? el retinol este de la marca Revuele y bueno no se que deciros no me ha gustado mucho porque claro al ser hidratante y mi piel es mixta grasa pues tengo la piel más me la deja más grasa pero bueno que deciros que lo tengo en uso no lo he terminado ¿vale? pero ya sabéis que siempre me gusta daros una opinión si estoy probando algún productillo luego por aquí sale un enjuague bucal de Listerine este es el Cold Mint ¿vale? este de aquí vamos a continuar saco ya por aquí también este exfoliante de Mercadona la de la gama Elixir no lo tengo terminado lo siento mucho no me ha gustado nada me dejaba el cuerpo super grasiento no había manera de quitar esa esa grasa en la bañera me resbalé y todo por esto o sea no, no, no lo he retirado no es que quedara mucho y no me ha gustado luego por aquí saco el Puremente de Libre Rocher el gel limpiador purificante este gel limpiador purificante me gusta muchísimo tengo de reposición y la verdad que a mí me gusta mogollón por aquí saco otro de algodones este sí que contiene 100 contenía 100 algodones por 2 euros del Primark luego por aquí también saco la cajita del ambientador este de aquí de The Fruit Company de Coco que lo tengo aquí en mi habitación y la verdad que huele super bien y me gusta muchísimo a ver si me acerco a Primor y me cojo dos más para tener porque me super encanta como huele luego por aquí saco también este acondicionador vale de la marca Husk Tea Tree Oil la verdad que me ha gustado mucho me dejaba el pelo muy muy suavecito y y que me ha gustado y que si tengo que volver a repetir pues voy a repetir con él también es este de aquí continuemos luego por aquí saco como no mi mi fásico favorito desmaquillador este de aquí del Mercadona que ya tengo de reposición siempre repito con él porque la verdad que me gusta muchísimo me super encanta luego por aquí saco este frasquito de ambientador de la marca Cristalinas este era de no recuerdo bien de que era pero olía super bien y también me gustó muchísimo así que si tengo que volver a repetir con él lo haré que más saco por aquí por aquí saco estas tiras de la marca a ver para el bigotillo para el entrecejo no es tan mal pero a mi sabéis que me pasa con estas tiras que me dan como alergia y lo que es todo el bigotillo se me queda rojo pero no me pasa solo con con las bandas estas se me pasa hasta con la cera y se me queda todo todo rojo me lo tengo que hidratar super bien pero bueno que esto para salir de un apuro está genial y es de la marca Bet y contienen 20 bandas de cera luego por aquí también saco este esfoliante de manos de Lidl que la verdad que esto tiene mucho tiempo le quedaba un poquito pero ya lo retiré porque seguro que ya está malucho y la verdad que este esfoliante siempre lo suelen poner ahora en verano y la verdad que está genial además es que está hasta roto ya y entonces dije lo retiro y le queda nada le queda super poco pero está genial este esfoliante de manos si que me gusta mucho por aquí saco esta crema de día de la marca 100 nature también le queda un poquito pero ya la retiré porque ya me olía mal y dije si ponla quito pero las cremas de Lidl la verdad que están super bien y luego por aquí saco esta máscara de pestañas de la marca Benefit la Roger Lash que esta es una mini muestra que vino en una revista y yo ya la verdad que la he retirado porque ya está un poco seca y dije pues ya la retiro y ya le queda super poquita así que fuera vamos a continuar con este gel de manos de la marca 100 este es el jabón de manos con fragancia de manzana y ruibarbo y la verdad que huele super bien olía super bien ahora tengo otro en uso de esta misma gama que la verdad que quiero ir terminando muchas cosas pero huele de maravilla olía genial por aquí saco por fin la crema de día de Revitalif de la marca L'Oreal no voy a volver a repetir con ella si está super bien porque tiene protección del 20 me ha ayudado muchísimo con las manchas pero no no voy a repetir más con ella porque me dejaba la cara super grasienta o sea no me ha gustado para nada la terminé porque no me quedaba de otra porque dije jo me costó carilla y dije la termino porque no la iba a tirar entera pero mirad mirad que es que ya no tiene así que nada no volveré a repetir con esta crema luego por aquí sale este gel de manos también de fresa de IDC Institute ya veis somos unas locas de los geles de manos es que a mi me super encantan y a mi madre también y creo que ya no hay nada más ya no hay nada más así que ahora lo meto todo en la bolsa de nuevo y para la basura y la verdad que he terminado bastantes cositas en este mes ahora toca terminar muchas cosas más para el mes de junio que la verdad que estoy super contenta de todas las cositas que estoy terminando porque la verdad que me lo propuse y oye que el propósito va bien y mi madre también gasta muchas cositas así que genial lo de limpieza por aquí y ahora le hago un nudito a la bolsa lo dejo en un rinconcito y mañana a tirarlo a la basura así que nada familia que lo que os digo siempre que si os ha gustado el vídeo pues ya sabéis me regaláis un dedito para arriba que es totalmente gratuito por aquí abajito os podéis suscribir a mi canal que es totalmente gratuito vale le podéis dar sin ningún problema al botón de suscribirte que no te van a cobrar nada que es totalmente gratis y activar por aquí abajito la campanita para que así youtube os notifique de cada vez que yo suba un vídeo y no os perdáis ningún vídeo y ya me hacéis un gran favor si me dejáis un comentario lo que queráis un emoticono un saludo lo que queráis vale ay pues mira Marina yo este productito lo tengo me gusta mira Marina te aconsejo que compres este productito y lo pruebes a ver si te gusta y bueno vale y también os invito a que compartáis mi vídeo para así llegar a más gente con tu padre con tu madre con tu tío con tu tía con tus primos con tu hermana con tu sobrina con quien te dé la gana vale y lo que os digo siempre solo nacen héroes en tiempos de guerra y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego os quiero chao con tu tío ¡Gracias!